Rafael Araneda fue pillado mientras daba un paseo en bicicleta y quedó inconsciente. Quisiera llegar al hospital y esto seguía, seguía mal. Me obligató y a mis hijas me preocupaba. Eso no me gustó. Esa parte no me gusta. Ponte la espalda. Mamá sintió unos gritos y chao. Estaban reanimando. Rafael Araneda se ausentó este lunes de su programa Enamorándonos de Unimás. Sus motivos fueron de fuerza mayor, pues el pasado fin de semana, el conductor chileno tuvo un incidente por el que tendrá que pasar un tiempo en reposo hasta recuperarse. Si bien Ana Patricia Gámez, su compañera en la emisión, habló a grandes rasgos de lo sucedido, su esposa Marcela Vacareza fue quien dio los pormenores del percance que por fortuna no pasó a mayores. Nuestro querido Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana. Por su parte, la esposa de Araneda explicó al diario chileno Las Últimas Noticias, que el presentador fue atropellado el domingo 19 de febrero cuando salió a pasar en bicicleta por la ciudad de Weston, Florida, donde viven.